Hola y sean bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo la historia completa de Granny y Slendrina en orden cronológico. Este video es un recopilatorio de todas las partes de la historia de Granny y la historia de Slendrina. Por si no quieres verlo de manera separada puedes ver la historia completa en este video. Antes de comenzar me gustaría darles las gracias por los 60.000 suscriptores, estamos creciendo muy rápido y me alegra que les guste mi contenido. Es por eso que si no estás suscrito y ves mis videos a menudo te invito a suscribirte y dejar tu like para formar parte de esta comunidad. También pueden unirse a mi servidor de Discord en donde podrán hablar conmigo u otros miembros, el link estará en la descripción. Dicho esto comencemos. Gracias por ver el video. Granny era una abuelita normal, nació aproximadamente sobre el año 1830. Vivía en una Granny vieja casa junto a su esposo Grandpa. Grandpa trabajaba como militar. Y Granny como ama de casa. Vivían una vida tranquila, en su gran hogar. Pasando tiempo junto a su familia. Granny y Grandpa tenían una hija la cual se llamaba Angelene, y una nieta llamada Slendrina. Pero lo que Granny no sabía es que su familia estaba maldita. Debido a un pacto satánico que hizo el padre de Granny para conseguir la inmortalidad, pero a cambio su familia se volvería maldita en las siguientes generaciones. Drina nació aproximadamente en el año 1878, hija de una ama de casa llamada Angelene y de un abogado llamado Simon. Slendrina desde muy pequeña fue priada en casa y en raras ocasiones se le permitía salir de su hogar, su madre se lo impedía, ella no sabía por qué su madre era así pero igualmente la seguía queriendo. Un día fueron a visitar a sus abuelos y la abuela de Slendrina, Granny, le regaló un ósito de peluche. Cuando Slendrina llegó a la edad de la adolescencia su madre le permitió asistir a clases. Todo parecía normal hasta que de repente a lo largo de los días y las semanas el aspecto físico de Slendrina iba deteriorándose, su piel se volvió muy pálida, sus ojos se empezaron a volver oscuros y desprendía un olor raro y nauseabundo. A causa de eso era discriminada por los demás en su escuela. Un día los alumnos que molestaban a Slendrina decidieron gastarle una mala broma y robarle su ósito de peluche y lo escondieron en una clase abandonada en el último piso de la escuela. Su madre no quería saber sobre los problemas del mundo exterior así que no escuchaba a Slendrina y su padre estaba trabajando la mayor parte del día, la única persona que de verdad la comprendía y la escuchaba era su abuela Granny, formaron una relación muy fuerte nieta abuela. Solo alguien en la familia de Granny sabía acerca de la maldición, Angelene. Ella tuvo una visión en la que vio como su familia se transformaban en seres putrefactos con aspecto de zombies. Angelene decidió no contar a nadie sobre la visión que tuvo y empezó a tenerle miedo al mundo exterior. Y más aún le temía a la maldición que tarde o temprano llegaría. Decidió mantener a su hija Slendrina en su casa y raramente salían al mundo exterior, vivían apartados de la sociedad. Cuando Slendrina y Simon empezaron a tener síntomas de la maldición, Angelene decidió que tendrían que morir ya que ella creía que así lograrían que la maldición no surgiera. Para eso envenenó los platos de comida de ella, su esposo Simon y su hija Slendrina. El día 10 de julio de 1892 se ejecutaría el plan de Angelene. Ella sabía que ese día iba a ser probablemente el último día que vivirían. Sabiendo esto decidió organizar una comida familiar, invitando también a Granny y Grandpa, los abuelos de Slendrina. Tuvieron una buena comida y se lo pasaron muy bien. Grandpa habló de que probablemente tendría que ir a la guerra y estaría algunos años fuera del país. Granny y Grandpa notaron que algo les sucedía al resto de su familia, se veían pálidos y desprendían un raro olor pero no le dieron mucha importancia. Cuando Slendrina llegó a casa junto a sus padres Angelene, se propuso para cocinar la cena y es ahí donde envenenaría los platos de su esposo, el de Slendrina y también el suyo por supuesto. Tras la cena Slendrina decidió escribir en su diario. Querido diario. Ha sido un buen día hoy pero me empiezo a sentir mareada y con náuseas. La familia completa fuimos al parque hoy y el tiempo estaba precioso. Mamá estaba de muy buen humor hoy, lo cual no suele pasar muy a menudo. Cuando llegamos a casa ella nos preparó la cena. Sabía algo extraño pero no me atrevía a decir nada. Papá se veía pálido y tuvo que ir a descansar al terminar de cenar. Puedo escuchar su dolor desde mi habitación. Ahora me siento incluso peor. Mi cabeza da vueltas. Por la noche Slendrina tuvo dificultades para dormir, entre su dolor y los ruidos provenientes de la otra habitación de sus padres era imposible conciliar el sueño. Sus son ruidos provenientes de la cocina, creyó haber visto algo en la oscuridad moviéndose. Entonces cuando iba a encender la luz, se dio la vuelta porque sentía una presencia extraña. Y allí estaba, su padre Saibon, se veía mucho más alto que de costumbre, tentáculos salían de su espalda. Pero lo más perturbador de todo es que no tenía rostro. Slendrina corrió rápidamente a la habitación de su madre. A la que encontró despierta probablemente por sus dolores intestinales, su piel se había vuelto de un color grisáceo y su cara se veía muy deformada. Antes de que siquiera su madre pudiera notar la presencia de su hija, Slendrina sintió como era agarrada del cuello por un tentáculo negro. Se desmayó por unos segundos y cuando volvió a recobrar la consciencia, ya no estaba en su casa sino en una pequeña aldea en mitad del bosque. Su padre quien podía notar el dolor de su hija le dijo. No te preocupes pequeña mía, no te jugarás parte de nosotros. Para acelerar el proceso de la muerte de Slendrina, su padre ahora llamado Slenderman, sacó una cuerda y colgó a su hija de esta, Slendrina no pudo resistir mucho antes de morir ahorcada. Su alma estaba rota y devastada, un fuerte sentimiento de odio la invadía. No pudo tener una infancia como los demás, lo único que ella quería era tener una vida normal y una familia que la quisiera. Pero ahora estaba muerta, ella juraría venganza matando a todo aquel, que osara entrar en su territorio o molestara a su familia. Pero Slendrina aún tenía asuntos pendientes. Debía recuperar su ósito de peluche, el regalo de su abuela que los niños de la escuela le arrebataron. Usando sus nuevos poderes Slendrina logró poseer a una de las maestras de la escuela y comenzó a matar uno a uno al resto de su clase. Pagarían por lo que le hicieron, pero aún así no logró recuperar su ósito ya que no sabía dónde se encontraba. Cuando las autoridades llegaron al lugar, arrestaron a la maestra ya que creían que ella era la causante de todo lo sucedido. Unos días después decidieron mandar a un investigador para que intentara resolver el caso de Slendrina, pero Slendrina no dejaría que nadie se entrometiera en sus asuntos. El cador privado decide empezar a investigar el caso de Slendrina. Este ha oído rumores sobre cosas extrañas que pasan cerca de una vieja y oscura vorega, así que decide ir a investigar allí primero. Mientras tanto Granny quien no estaba aún bajo los efectos de la maldición, comenzó a preocuparse sobre su familia, no había oído noticias de ellos en bastante tiempo. Decidió ir a investigar a la casa de Slendrina. Pero Slendrina en ese mismo momento, estaba ocupándose del investigador privado quien acababa de interrumpir en su bodega y estaba recolectando viejos libros para ver si podía encontrar alguna pista. Debido a que Slendrina estaba ocupada a Granny, pudo entrar en ese mismo momento a su casa y no encontrar a nadie. Pero a la quien sí encontró fue a su hija, Angelene. Angelene se mostró agresiva e intentó atacar a Granny, pero afortunadamente Granny no había venido sola, junto con Grandpa lograron noquearla con la escopeta y se la llevaron a un asilo mental por si podía recibir alguna clase de ayuda. Mientras tanto Slendrina no logra detener al investigador y se muestra muy enojada, pero no parará. No hasta que logre detenerlo. Granny y Grandpa deciden que estarían más seguros si se separan yéndose a vivir cada uno a una casa, y así lo hacen. Pero Grandpa es reclutado para el ejército y se tiene que marchar, dejando la difícil situación familiar en manos de Granny. Pasaron unas cuantas semanas, y Slendrina conoció a un vampiro llamado Nosferatu. Con el cual tendría un hijo. Al mismo tiempo Angelene quien estaba encerrada en el asilo, mató a todo el personal y Slendrina fue con ella al asilo para dar a luz allí. Pero obviamente llegaría a oídos del investigador la masacre del asilo, y volvería una vez más al caso. Cuando llegó a ese descuidado lugar, rápidamente se percató de que no estaba solo, escuchaba extraños ruidos provenientes de varios pasillos, pero también lograba escuchar lo que parecía ser un llanto de un bebé. Recolectó las notas habiéndose topado varias veces con Angelene y Slendrina, pero éstas no lograron detenerlo, y tras ver a la aberración que había procreado Slendrina abandonó el lugar rápidamente. Obviamente Slendrina y Angelene sabían que no podían permanecer allí mucho tiempo, y es que cada vez que el investigador entraba en alguna de sus propiedades, tenían que abandonarla para que la gente no sospechase de las cosas raras que pasaban. Así pues Angelene dejó al hijo de Slendrina con Nosferatu, quien no se veía muy por la labor de cuidarlo ya que en su opinión era una aberración, pero que se podía esperar de un hijo de un fantasma y un vampiro. Para todo esto se encontraba batallando en las trincheras, cuando una granja de mano explotó cerca suya dejándolo casi sordo. Nosferatu mientras tanto no se hizo cargo de esa criatura, quien se suponía que era su hijo y lo terminó abandonando. Angelene no iba a permitir que ese vampiro tratara así a un miembro de su familia. Por lo tanto mientras que este dormía por el día, lo encerró en un ataúd y le puso siete llaves. El investigador fue pasando por los distintos lugares en donde Slendrina había tenido alguna relación. Fue a su casa para intentar descubrir quienes fueron sus padres y lo averigua ahí mismo. Pero este no vive para contarlo. Ya que Angelene, Slenderman y Slendrina le tendieron una trampa mortal. Unos días después otro investigador también interesado en el caso lo decide retomar y este empieza a investigar con lo de la profesora que fue poseída, así que se dirige a la escuela. Tras allí recuperar el ósito de peluche justo cuando iba a escapar se tropieza y cae de las escaleras. Pero Slendrina decide perdonarle la vida ya que le había ayudado a encontrar su bien más preciado. Su oso de peluche. Tras que el investigador haya seguido avanzando más y más y descubriendo acerca del pasado de Slendrina, ésta se veía preocupada y más enojada que nunca. Granny investigó mucho acerca de espíritus y fenómenos paranormales y logró crear un libro el cual era capaz de retener los poderes de Slendrina y encerrarla ahí dentro. Angelene se quedó patrullando el bosque para impedir que alguien abriese ese ataúd. Pero era tarde, el investigador de nuevo se encontraba allí, dispuesto a seguir con el caso. Finalmente logró abrir el ataúd y un furioso Nosferatu se despertó. Nosferatu secuestró al investigador y Angelene, a quien tras un duro combate deja malherida y la lleva a su nación. De que todo esto sucedía a Slenderman, el padre de Slendrina recibió la orden de parte de Slendrina, de matar a Granny ya que la maldición cobraba efecto cuando morían, Granny pese a todas sus armas y trampas que tenía, poco pudo hacer en contra de Slenderman, quien se teletransportaba y era capaz de entrar en su mente para corromperla desde dentro. Finalmente Granny tras el combate con Slenderman acabó cayéndose desde el ático, muriendo por la caída ya que se encontraba debilitada. Meses después Grandpa volvió de la guerra precipitadamente, logró escapar en un helicóptero porque fue herido en combate por una granada y quedó casi sordo. Inmediatamente después fue a casa de Granny, cuando entró la casa estaba muy descuidada, parecía sucia y la casa tenía un olor extraño. Grandpa trató de buscar a su esposa y ahí estaba, se veía putrefacta con aspecto de zombie, sin apenas cabello y su tono de piel se había oscurecido. Pero antes de que Granny pudiera reaccionar Grandpa, logró aturdirla con la escopeta y llevó a Granny al ático, donde tenían una pequeña prisión en la que Grandpa, monitoreaba y estudiaba el comportamiento de Granny. Granny parecía haber perdido toda muestra de empatía y cordura. Y en cuanto a su alimentación esta solo se alimentaba de carne humana. Pero un día cuando Grandpa estaba monitoreando a Granny la vio tumbada en el piso, Granny no reaccionaba y parecía estar muerta. Pero todo era una trampa, en ese momento las puertas de la celda se cerraron y de repente... Tras el golpe recibido Grandpa cayó al suelo. Si hubiera sido un mortal cualquiera el golpe directo a su cabeza, lo hubiera matado debido a su edad, pero la maldición le impidió morir al igual que al resto de su familia. Ahora estaba condenado a pasar el resto de la eternidad en su decrépito cuerpo. Toda la familia de Slendrina se encontraba ahora bajo los efectos de la maldición. Pero ésta actuaba de forma diferente en cada uno de ellos. Slendrina se volvió la más poderosa de todos. Con habilidades de teletransportación, intimidación o el hecho de que es un ente fantasmal y no puede ser irla de ningún modo. Angelene obtuvo la habilidad de transformarse en araña, esta forma hace que ella sea inmortal, otra habilidad adquirida fue la superfuerza con la cual podía derrumbar puertas con sus propias manos. Y por último Granny y Grandpa obtuvieron la inmortalidad. Todos estos añadidos a sus nuevos cuerpos se dieron con una condición. Su mente ya jamás volverían a ser las mismas. Ahora su comportamiento sería mucho más agresivo y su principal objetivo y prioridad por encima de todo era proteger su territorio y su legado familiar. Es por eso que Slendrina ataca a cualquiera que se entrometa en sus asuntos, no dejará que sigas con vida si es que conoces su verdadero pasado. El investigador tenía que abandonar ese gigantesco castillo pero no ceratu junto a Slendrina y sus dos arañas gigantes patrullaban constantemente los oscuros pasillos. Tras horas intentando salir de ese lugar, el investigador logró acceder al ático donde se encontraba el libro que Slendrina le había robado a Granny. En ese momento Slendrina sabía que tenía que ser ahora única, tenía que detener al investigador o morir en el intento. Poco a poco el alma de Slendrina se iba conteniendo en el libro y ésta cada vez estaba más debilitada e iba perdiendo sus poderes. Finalmente Slendrina sucumbió y su alma quedó atrapada en el libro. La desatada ira de Slendrina había derrumbado su castillo por completo. Ahora solo quedaban escombros de lo que alguna vez fue el mayor vestigio de la familia de Slendrina. Granny y Grandpa decidieron ir a ver lo sucedido ya que notaron la derrota de Slendrina. Ellos sabían que su nieta no estaba muerta sino atrapada en el libro mágico. Granny y Grandpa acordaron irse a vivir en diferentes hogares con objetos de Slendrina para que así fuera más difícil resolver el misterio de su pasado. Pero el investigador privado había conseguido escapar del derrumbamiento del castillo con vida. Granny sabía que no podría haber ido muy lejos, aún seguía en su territorio, y le sería difícil escapar de ese gran bosque. Granny logró encontrar al investigador privado en el bosque, cuyo auto se había averrigado en mitad del camino. Granny entonces aprovechó la ocasión y lo noqueó con su bate de béisbol. Lo arrastró hasta su casa donde ella se encargaría personalmente de hacerlo sufrir tanto como fuera posible. Podía haberse deshecho de él con su bate de béisbol. Pero la mente de Granny estaba transformada, se le ocurrió una macabra idea. Decidió jugar con su víctima, lo encerró en su propio hogar y puso cerraduras y candados por todos los lugares. Pronto el investigador despertó. Le era difícil entrar en razón, pero sintió un gran dolor en su cabeza. En ese momento se percató del gran moratón que tenía. Se acordaba de que había sido golpeado terriblemente pero él pensaba que había muerto pero aparentemente seguía vivo. Se acercó a la puerta de la habitación y ahí la vio, en ese momento se quedó petrificado, ahora lo recordaba. Esa loca anciana lo había golpeado hasta noquearlo y ahora parecía que él se encontraba encerrado en su hogar. Fue muy ingenuo al pensar mientras escapaba en su auto que todo se había acabado, que volvería a casa con su esposa e hijos, que ese fantasma que tanto lo perturbó en su caso se había ido para siempre. Pero nada más lejos de la realidad, la verdadera pesadilla no había hecho más que comenzar. Bajó las escaleras y se acercó a la puerta lentamente, se quedó impresionado al ver tantas cerraduras en una misma puerta. Se decidió a seguir investigando pero de repente. Los pelos se le pusieron de punta, aunque había sido tan solo una campana él sabía que estaba puesta ahí con la intención de avisar a la anciana. El ambiente de esa casa era infernal, el silencio era lo único que se podía escuchar, y unos pasos débiles a la lejanía. Pero de repente esos pasos se intensificaron hasta muy cerca de él. Pasaron unas horas hasta que se volvió a despertar. Se extrañaba de nuevo que siguiera con vida, esa anciana no quería asesinarle sino jugar con él, si hubiera querido asesinarle ya lo hubiera hecho. Él sabía que su única oportunidad para vivir era tratar de escapar de esa casa. Fue revisando todas las ventanas una por una pero parecían estar cubiertas con un cristal muy resistente. Mientras merodeaba por ese tétrico lugar vio algo brillar, era una llave azul. Tal vez podría usarla en la puerta principal. La llave funcionó y el oxidado candado cayó al suelo. Sabiendo que el ruido llamaba la atención de Gran y el investigador huyó todo lo lejos que pudo. Subió unas escaleras y notó como es que el ambiente cambió de repente. Parecía estar en una especie de ático, vio el extraño maniquí y una prisión. Caminó hacia esta, pero el suelo no vio lo suficientemente resistente y se rompió a pedazos. Ahora en su tercer día con una pierna fracturada y un dolor agonizante el investigador fue más cauteloso pero era muy difícil de escapar. La anciana oía todo lo que él hacía y estaba siendo acechado constantemente. Fue atrapado por ella dos veces más. El investigador se encontraba muy debilitado, sabía que no saldría con vida de ese inferno, no volvería a ver a su esposa e hijos. Encontró un trozo de madera y una pluma y escribió. Este es mi quinto día en esta casa. Ella me persigue a donde quiera que vaya, estoy muy herido y me duele todo el cuerpo. Lo único que recuerdo antes de despertarme en esta casa es que estaba conduciendo mi auto cuando de repente se averió. Salí para ver cuál era el problema pero de repente fue un golpeado en la cabeza. He conseguido quitar varias cerraduras de la puerta principal pero eso es todo. ¿Por qué ella hace esto? Espero que nadie experimente lo mismo que estoy viviendo. Si no sobrevivo y alguien encuentra este mensaje he notado que ella esconde cosas adentro de las frutas. En efecto el investigador no pudo sobrevivir mucho más, fue alcanzado por Granny debido a su dificultad para caminar. A continuación la abuelita lo arrojó al sótano y le dio un mordisco en la cara lo suficientemente fuerte para desbarrarlo y matarlo. La venganza de Granny estaba completa, ahora se aprovecharía de la carne de su víctima y lo devoraría. Dejando sus huesos en el alcantarillado. En los siguientes meses Granny siguió con sus macabros planes y juegos. Logró también transferir la esencia de Slendrina del libro a su viejo ósito de peluche. Aún Slendrina no se había recuperado lo suficientemente como para salir de ahí. Pero si podía materializarse en su forma de espectro por breves periodos de tiempo. En este tiempo cada persona que se adentraba en su territorio sufriría el mismo destino que el investigador. Nadie logró escapar de esa maldita casa. Hasta que un día llegó una nueva víctima, pero esta iba a cambiar las cosas. Esta nueva víctima se había perdido en el bosque mientras iba de acampada, se había alejado de su campamento y trataba de buscar ayuda. Se acercó a una luz que provenía de un lugar, en ese instante creyó ver algo de aspecto transparente escondido entre los árboles pero no le dio importancia. Siguió acercándose a la luz y logró divisar una vieja casa. Pero entonces escuchó ruidos justo detrás de él, una anciana con un aspecto horripilante apareció justo por su espalda y fue golpeado en la cabeza. La nueva víctima se despertó tras unas horas. Se incorporó y pensó en lo que acababa de pasar, había sido golpeado en la cabeza por esa anciana de aspecto horripilante. Dio una vuelta por la habitación y abrió los cajones. Abandona esta casa. Se extrañó un poco por el mensaje pero al momento se percató de otro que había en la mesa. Cinco días. ¿Qué significan todos estos mensajes? ¿Acaso no soy el único que ha sido secuestrado en este lugar? Se preguntó. De repente escuchó unos pasos subiendo las escaleras y decidió esconderse en la taquilla. La decrépita anciana pasó por delante, se la veía tranquila merodeando por su casa y llevaba en mano el mismo bate de béisbol con el cual había sido golpeado. Se aventuró a salir y bajó las escaleras, se quedó petrificado al ver tantos cerrojos en una misma puerta y sabía que tenía que quitarlos todos si quería escapar, ya que definitivamente tenía que hacerlo. No pensaba que esa anciana tuviera buenas intenciones. Abrió todos los muebles de la cocina y no encontró comida alguna lo cual le pareció extraño, cuanto menos. Lo que sí encontró fue lo que parecía ser un trozo de una escopeta y una llave con una forma cuadrada. Se acercó al salón y en uno de los muebles vio un viejo libro, estaba lleno de polvo y definitivamente había estado ahí durante mucho tiempo. Lo agarró pero de repente empezó a escuchar pasos detrás de él, allí estaba. La anciana se aproximaba a él y sabía que tenía que escapar, vio rápidamente que la ventana estaba algo abierta y saltó por ahí. Por unos instantes creyó estar a salvo pero escuchó como una puerta estaba siendo forcejeada hasta ser abierta abruptamente. Entonces rápidamente decidió esconderse en un gran cofre que había allí. Afortunadamente para él la anciana no notó su presencia y abandonó el patio. Entonces se fijó en lo que parecía ser una guillotina, así es, esa loca anciana tenía una maldita guillotina en su casa. Y algo le decía que si no lograba escapar él sería el siguiente en ser decapitado. Avanzó hacia el cobertizo y se metió por un pasadizo de tierra. No sin antes observar los planos de la guillotina que la anciana tenía. Esa guillotina había sido construida por Grandipal igual que la escopeta, usando sus conocimientos de ingeniero y veterano de guerra que poseía. En su afán por seguir con sus macabras fantasías los abuelos habían construido máquinas de torturas cada vez más elaboradas. El sujeto llegó al otro lado del pasadizo entonces encontró una carta escrita en madera vieja. La carta decía que debía escapar de esa casa y que él no había sido el único en esa situación, también hablaba acerca de que a la abuela le gustaba esconder cosas en las frutas, aunque no sabía muy bien a qué se refería. Se asomó por el hueco y llegó al sótano de la casa, este tenía un gran olor a humedad y a suciedad. Notó también la gran mancha de sangre en el suelo. Automáticamente pensó en la carta que había leído. Definitivamente debía de escapar de esa casa si él no quería acabar así, se sentía aterrado y ansioso por escapar para no sufrir el mismo destino. Tomó de vuelta el libro que había dejado en el pasadizo y subió las escaleras del sótano, estaba de nuevo en la puerta principal. Ya no aguantaba más en esa casa, tenía que escapar. Pasó por encima de un hilo que activó una campana pero ni pareció importarle, comenzó a tratar de quitar los cerrojos haciendo fuerza y al ver que no podía comenzó a patear la puerta. Hasta que de repente. Volvió a despertarse al cabo de un día. No sabía cómo había logrado sobrevivir pero de todas formas se incorporó de nuevo, ahora supieron alerolía probablemente de tratar de tumbar la puerta abajo. Pero fue imposible, o quitaba todas esas cerraduras y candados o no viviría para contarlo. Dio varias vueltas por la casa y encontró unos alicates, los cuales usó para cortar los cables de electricidad de la puerta principal. En una habitación encontró un cuadro caído y vio que escondía una palanca donde solía estar el cuadro. Al bajar la palanca una estantería comenzó a moverse. Entonces entró en lo que parecía ser una pequeña sala con un altar y varias fotos. Eso lo desconcertó bastante, y además había una mujer de aspecto raro encadenada, inmediatamente pensó en el libro el cual había dejado en la puerta cuando la anciana lo atranó. Bajó a recogerlo y lo puso en el altar, entonces Angelene fue liberada repentinamente, parecía haberla liberado de alguna forma, el sujeto salió de ahí inmediatamente por miedo a que esa mujer fuera a herirlo también. Granny inmediatamente fue a revisar y se encontró con Angelene arrastrándose tratando de salir de la habitación, Granny intentó ayudarla pero ésta cayó al suelo y consiguió una llave. Posteriormente se desvaneció. Angelene entonces usando toda su vida y frustración acumulada logró aferrarse a la vida, transformándose en su forma de araña en el laberinto del celar que se encontraba por debajo de la casa. Granny no quería que Angelene fuera liberada ya que ésta no se encontraba en buenas condiciones, necesitaba descansar por más tiempo. Pero esa nueva víctima la había liberado y despertado de su estado de reposo. Granny se enojó más todavía. En cuanto a la víctima ahora se encontraba en el ático y con el martillo logró sacar todas las tablas de madera y se adentró en una habitación con una cuna vieja de malera. La cuna era donde Slenderina había pasado sus primeros años cuando fue concebida, sus padres no podían hacerse cargo de ella y con frecuencia las dejaban con su abuela. Granny solía poner a su nieta en su cuna de madera con un ósito de peluche que ella también le regaló. La dejaba ahí de mientras que Granny tocaba una nana con el piano hasta que Slenderina se durmiera. Esta cuna contenía la esencia de los recuerdos felices de la vida de Slenderina cuando aún era humana. Mientras que el oso contenía todo el rencor e ira que ésta acumuló una vez que se transformó en un espectro. Ira y rencor por no haber tenido la oportunidad de vivir una vida tranquila y normal, ira y rencor por ver como todos los seres a quien ella alguna vez amó se habían convertido en monstruos. El sujeto notó este aura extraña que rodeaba a la cuna, pero antes de que lograra salir de la habitación la anciana lo encontró, ésta fue alertada por los sonidos de las tablas cayéndose, y de nuevo. La víctima se despertó de nuevo tras unas horas. Esta vez se sentía aún peor, su cuerpo empezaba a dolerle cada vez más a causa de las heridas ocasionadas por el bate de béisbol. Pero tenía que continuar, no podía ser él el causante de la próxima gran mancha de sangre en casa de esa loca anciana. Salió de la habitación y continuó buscando objetos. Logró quitar más cerraduras de la puerta, ya solo quedaba la llave del candado y la llave maestra. Granny se preocupó, ninguna de sus víctimas había estado tan cerca alguna vez de escapar, así que intensificó su búsqueda contra su más reciente víctima. Comenzó a mirar por debajo de las camas y dentro de las taquillas, realmente Granny temía que esa víctima escapara de su casa habiendo liberado a Angelene. Pero de repente sintió algo, Granny sintió mucha ira dentro de sí de repente. El individuo tenía el ósito de su nieta Slenderina en sus manos y se le había ocurrido que hacer con él. Granny definitivamente no dejaría que eso pasara, y antes de que él llegara al ático, le tendió una emboscada y lo atrató. En su cuarto día la víctima tenía que ser aún más cuidadosa, notaba que se estaba desangrando y la cama estaba empapada con su propia sangre. Granny quería acabar con eso rápido así que inmediatamente cuando su víctima despertó fue a darle otro golpe con el bate, pero se llevó una sorpresa ya que no se encontraba ahí, sin que Granny se diera cuenta había logrado escabullirse hasta el sótano. En el asiento del copiloto del auto encontró una llave, la cual usó para abrir el armario que contenía a la ballesta. La ballesta había sido usado por Grandpa para neutralizar a Granny cada vez que ésta se ponía agresiva. Todos los días Grandpa solía vigilarla con sus cámaras de seguridad, y si Granny intentaba escapar era neutralizada con los dardos tranquilizantes. La víctima agarró la ballesta y se dispuso a disparar a Granny, cuando lo hizo ésta cayó al suelo, recordando todas las veces que Grandpa le había hecho eso cuando aún no se encontraba maldecido como ella lo estaba. La víctima aprovechó la oportunidad y recogió el ósito de peluche el cual llevó a la habitación de Slenderina para colocarlo en la cuna. Cuando lo hizo se produjo una reacción, el oso que contenía el alma, la ira y rencor de Slenderina fue puesto en la cuna cuyos recuerdos eran positivos, entonces Slenderina se materializó. Por primera vez en mucho tiempo sentía calma interior, sus frustraciones habían desaparecido si alguien al fin era capaz de mirarla a los ojos. Entonces el alma de Slenderina quedó libre y ya era posible para ella materializarse del todo, aunque sus poderes no eran tan efectivos y poderosos como antes. Slenderina pudo entonces haber matado a la víctima que Granny tanto luchaba por atrapar pero decidió dejarlo marchar, ya que éste la había liberado. El individuo entonces usó la ballesta para tirar un cubilete que tenía el destornillador. Lo usó en un enchufe pero no obtuvo el objeto que necesitaba. Se dio cuenta de dónde podría estar la llave que necesitaba. No quería bajar por esa trampilla, sabía que no le auguraba nada bueno. Pero cambió de opinión cuando vio a la anciana acercándose a gran velocidad él desde el final del pasillo. Se apresuró a bajar en torces. Apenas cabía por los estrechos túneles y cuando pareció ver la entrada al celar algo pasó por delante suya a gran velocidad. Se llevó un tremendo susto pero siguió adelante. Allí buscó algún sitio donde usar el destornillador pero de repente escuchó un gran alarido. En ese momento una cabeza con patas alarmedas comenzó a perseguirle. Logró esconderse a tiempo y lo que parecía ser la señora que había liberado arriba en la casa con patas de araña lo estaba mirando fijamente, por su expresión se le veía muy enojada. Aprovechó que estaba a salvo y miró a su alrededor, allí vio una gran escotilla, intentó abrirla pero fue imposible. Entonces vio otro enchufe donde podía usar el destornillador y allí finalmente obtuvo la última de las dos llaves que necesitaba. Logró salir del celar esquivando a la araña y utilizó la llave en la puerta principal. Pero aún no podía escapar, faltaba la cerradura principal. Pasaron horas y no encontró la llave maestra, nunca se imaginaba dónde podría estar. Así es. La llave que buscaba se encontraba en la sandía que había visto por la casa, pero él nunca se esperaría que estuviera ahí dentro. No prestarle atención a la carta que leyó fue su perdición. Derrotado y cansado de buscar se escondió debajo de una cama para descansar un poco pero al cabo de unos minutos fue encontrado por Granny. Granny no se arriesgaría, sabía que era estúpido mantenerlo en su casa por más días y arriesgarse a que su víctima escapara y las autoridades llegaran a su casa. Entonces se le ocurrió una idea. En lugar de matarlo definitivamente decidió hacerlo pagar por sus actos, había logrado liberar a Slenderina y a Angelene, además de casi haber logrado escapar. Granny entonces o no que hoy lo llevó en su auto. No sabía a dónde la anciana lo estaba llevando. Al cabo de media hora llegaron a su destino, después de muchos meses la pareja de abuelos finalmente estaban unidos de nuevo. Granny había fallado y su víctima logró casi escaparse. Ahora Granny tenía una segunda oportunidad. Grandpa al igual que Granny había llenado su casa de puzles y acertijos. La víctima de Granny no sabía lo que le esperaba, y una vez más volvió a despertar. Granny llegó a casa de Grandpa. Tras mucho tiempo se volvieron a reencontrar, pero esta vez la situación era difícil. Hola Granny. No esperaba verte después de todo este tiempo. Hola Grandpa. Me alegro de verte aunque siento que tengamos que vernos en estas difíciles circunstancias. ¿Cuál es el problema? Puedes mirarlo tú mismo. Está en el auto. Granny había fallado en su intento y su víctima logró casi escaparse. Pero aún le quedaba otra oportunidad. La víctima necesitaba descansar después de todos los golpes recibidos. Así que de mientras que dormía por unas largas horas, Granny y Grandpa comenzaron a preparar la casa con todos sus acertijos antes de que despertara. ¿Estás segura que esto funcionará? Ya logró escapar de tu casa. Tonterías. Solo tuvo más suerte que el resto, no logrará escapar de tu casa. Esta noche nos espera un gran banquete. La víctima de Granny volvió a despertar. Se incorporó y miró a su alrededor, enseguida notó que no estaba en la misma habitación donde lo tenía secuestrado Granny, se extrañó bastante y de nuevo salió de la habitación. Se encontraba más extrañado, definitivamente estaba en otra casa. Bajó las escaleras que parecieron llevarle a un alcantarillado. El olor era nauseabundo y además pareció divisar una extraña criatura en el agua. Rápidamente abandonó ese lugar y volvió a su habitación, allí reflexionó un rato y se armó de valor para salir de nuevo. Esta vez subió a la planta de arriba. El ambiente de esta casa era diferente, no se sentía tan oscura y antigua como la otra. Dio una vuelta por la primera planta y en el sofá encontró a un hombre de edad avanzada durmiendo, era calvo y de aspecto demacrado. Llevaba una camisa vieja manchada y tenía una llave que le colgaba de su cuello. Se dispuso a intentar quitársela ya que tal vez le serviría para escapar. Pero se dio la vuelta y vio de nuevo la puerta principal. Esta vez estaba reforzada con más tablas, tenía unos barrotes alrededor y estaba electrificada. Algo le decía que esta vez le sería más difícil escapar. Pero donde estaba la anciana que lo secuestró se preguntó. Tal vez ella le había dejado en casa de quien parecía ser su esposo y se había alargado. De todas formas siguió buscando por objetos que necesitaba. Se metió en el vestidor y allí vio la caja fuerte pero tiró sin querer una percha. Ni tiempo le dio a abrir la puerta para escapar de ese lugar cuando la decrépita anciana apareció delante suya. Se despertó al segundo día. Definitivamente ahora necesitaba ser más cuidadoso que nunca. Ahora la anciana no estaba sola y tratar de salir de ese lugar se volvió el doble de difícil. No había conseguido aún ningún objeto, entonces se aventuró de nuevo a la primera planta. Allí entonces fue visto por el anciano. Pero logró escapar de él escondiéndose dentro de la bañera. Desde allí pudo apreciar un libro en una estantería que resaltaba entre el resto. Tiró de él para intentar agarrarlo pero en ese momento la estantería comenzó a moverse. El libro que el individuo había descubierto era el mismísimo diario de Slendrina. Ahí se encontraban algunas memorias de su infancia y parte de su esencia se podía sentir en él. Aunque Slendrina había sido liberada en gran y uno aún no era lo suficientemente poderosa como para poder materializarse en esa casa. Pero si sabía todo lo que estaba ocurriendo ya que parte de sus recuerdos también se encontraban en ese diario. De nuevo fue visto por Grandpa y esta vez Granny también venía a por él. Rápidamente fue al único sitio donde pudo esconderse, lo que parecía ser un búnker en el patio de la casa. Se extrañó bastante ya que era claramente un búnker militar y no sabía por qué razón se encontraba allí. Los ancianos de nuevo lo dejaron en paz y allí encontró una pieza de una foto de Grandpa. Parecía haber más de una por la casa ya que ya había visto otra en la mesa junto al sofá. En el patio antes de salir escuchó unos ruidos extraños. Y allí vio a una extraña criatura jadeando y haciendo ruidos extraños, su aspecto también era horripilante, lo miraba fijamente desde el otro lado del agua. El niño de Slendrina había llegado hasta ahí gracias a los abuelos. Después de que Nosferatu lo abandonara a su suerte, Slenderman logró encontrarlo y se lo dio a Grandpa donde en su casa este tendría un sitio donde estar. Ya Grandpa y Granny era la única familia que el niño tenía, ya que Slendrina fue derrotada, Angelene estaba en estado de coma, y Slenderman se encontraba desaparecido después de entregárselo a Grandpa. La víctima encontró algunos objetos para la puerta principal. Y logró quitar varias de las cerraduras. Pero aún necesitaba el pomo de la puerta, la electricidad y los barotes. Cuando se encontraba revisando la planta uno encontró los alicates que necesitaba, pero justo en ese momento escuchó un extraño pitido, una cámara lo había visto y de repente Grandpa salió de detrás suya. En su tercer día volvió a despertar al cabo de unas horas. De nuevo sentía un dolor infernal en la cabeza, ese anciano lo había golpeado muy fuerte con su bastón. Pero no se iba a rendir, tenía esperanzas de volver a su casa, de contactar con las autoridades para que detengan los macabros juegos de esos dos ancianos. En la segunda planta encontró lo que parecía ser una pistola Taser. Con esta electrocutó a los ancianos y logró arrebatarle la llave a Grandpa. Allí tuvo acceso a la sala de cámaras, donde subió por las escaleras para llegar a un ático. En el ático vio un ataúd cerrado con cadenas, pensó en que tal vez podría usar el cortacadenas, así que rápidamente bajó a por este y lo usó. Cuando abrió el ataúd el cadáver de lo que parecía ser un vampiro salió de este. Se trataba de Nosferatu. El esposo de Eslendrina, este había sido puesto a ir por Grandpa, tras que él hubiera abandonado a su hijo y encerrado a Jelene en su castillo. Cuando el castillo se derrumbó a finales de Eslendrina X, los abuelos llegaron y noquearon a Nosferatu para encerrarlo en un ataúd por el resto de la eternidad como castigo. Pero ahora de nuevo se encontraba libre, rápidamente se desmaterializó y abandonó el lugar. Los abuelos quienes sintieron esto lo esperaron al bajar del ático. Y allí le tendieron una trampa. La víctima se levantó a su cuarto día. A los ancianos pareció molestarle que hubiera abierto ese ataúd. Ahora trataría de ser más cuidadoso. De nuevo volvió al ático y empezó a completar los diferentes acertijos en ese piso. Hasta que al poner el fusible de cristal tuvo acceso al tejado de la casa. El individuo se quedó impresionado al ver un helicóptero militar allí estacionado. El helicóptero era propiedad de Grandpa. Hace unas décadas él fue militar pero se encontraba retirado tras un accidente que tuvo. Grandpa un día en la guerra se encontraba en las trincheras, batallando cuando de repente detonaron una granada. Y aunque sobrevivió Grandpa quedó casi sordo. Desde ese accidente Grandpa tuvo que huir por su cuenta ya que todos sus compañeros habían muerto y consiguió escapar de allí usando un helicóptero que había encontrado. Desde ese momento el helicóptero llevaba estacionado en el tejado de su casa. La víctima pensó en que tal vez podría usarlo para escapar así que comenzó a buscar las piezas para repararlo. En su búsqueda logró quitar los barrotes de la puerta y la electricidad, ya únicamente le quedaba el pomo, pero al no encontrarlo decidió escapar por el helicóptero. Finalmente parecía que ya tenía todo lo necesario para escapar así que lo puso en marcha. Comenzó a elevarse hacia el cielo, pero no tenía ni idea de cómo pilotarlo. Creía que no iba a ser más difícil que un auto pero se equivocaba, debería haber buscado el manual antes de intentar pilotarlo. El helicóptero comenzó a desequilibrarse y a hacer turbulencias. Y de repente se estrelló. Afortunadamente para él había conseguido sobrevivir. Aunque se encontraba gravemente lesionado. Su plan había fracasado así que, únicamente le quedaba escapar por la puerta principal, buscaría el pomo. Sabía que tenía que estar por algún lugar. Tras horas de dar vueltas por la casa, finalmente se le ocurrió donde podía estar el pomo, tal vez esa criatura en el patio lo estaba resguardando. Intentó investigar por su zona pero el niño se abalanzó hacia él rápidamente, aunque no llegó a morderlo. Entonces fue a por una carne a la cocina, y la usó para darle de comer al niño, el bebé de Slendrina estaba hambriento y le dejó tranquilo. En efecto allí estaba el último objeto que necesitaba. Esperó a que el pasillo estuviera despejado y logró poner el pomo y escapar. Granny y Grandpa estaban sorprendidos. No creían que ese individuo fuera a lograr escapar pero lo había hecho. Ahora estaban en un gran peligro. Podrían ser delatados por esa víctima, así que tenían que actuar rápido. Rápidamente recogieron y empacaron sus cosas. Granny antes de irse regresó a su casa y tomó el ósito de peluche, y Grandpa tomó la escopeta de su casa. En cuanto al bebé de Slendrina, lo llevaron a un lugar oculto en su bosque, todo ese terreno era suyo y tenían varias propiedades y casas donde podían mudarse si algo salía mal. Hace unos cuantos meses los abuelos encontraron una gran casa victoriana cerca de su bosque. Mataron a los dueños de esa mansión. A uno lo encerraron en una prisión hasta morir de hambre y al otro lo usaron para alimentar al cocodrilo que Grandpa había obtenido ilegalmente. Dejaron esa casa ahí de emergencia. Ahora sería el momento de usarla, Granny y Grandpa detuvieron sus macabros juegos por unos meses para no llamar la atención de las autoridades. En ese tiempo Slendrina logró volver a su estado original aunque no era tan poderosa como solía ser. Ahora podía aparecer y desaparecer a su antojo. Pero tiempo después el exilio de los abuelos fue interrumpido. Una nueva persona se estaba adentrando en sus terrenos y logró llegar a la mansión. Esta persona era un oficial a cargo del caso de la víctima de Granny que logró escapar. Trataba de buscar el paradero de los ancianos cuando encontró esa mansión. Se adentró y se dispuso a entrar pero antes de que pudiera pedir refuerzos. Trataba de buscar el paradero de los ancianos. Aunque la mansión estaba lista para ser usada de nuevo para los sádicos juegos de los ancianos, ellos no tenían intención en usarla todavía ni en empezar a secuestrar gente. Pero esa nueva persona que había interrumpido su exilio sería puesta a prueba como las anteriores víctimas de los abuelos. La sed de sangre y carne humana era demasiado para ellos para solamente dejarlo ir. Querían divertirse como solían hacer, querían encerrar a otra persona en su hogar y comenzar la diversión. El oficial se despertó tras unas largas horas. Había sido disparado en la pierna por ese hombre calvo y con aspecto espeluznante. Pero se encontraba mejor. Había sido puesto en una celda en el sótano de la casa, trató de forcejear la puerta pero no tuvo éxito. Entonces se percató de un objeto que había cerca de la puerta de la celda, era una ganzúa. Parece que había sido puesta ahí a propósito y en efecto lo había sido. Los ancianos no querían mantenerlo encerrado, sino jugar con su nueva víctima. Investigó el sótano y allí encontró otra celda. Ahí dentro vio un esqueleto humano, se acercó y entonces... Los abuelos lograron romper la valla y se adentraron en la propiedad. Bonita moción, pronto será nuestra, cuando nos hayamos desecho de sus parietarios. Debemos ser patrasos. No queremos llevar la atención de las apuridades de nuevo. Granny entraría por la puerta trasera, mientras que Grandpa por la delantera, Grandpa llamó a la puerta. Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Llévese todo lo que quiera, te tenemos dinero, mucho dinero. No me importa su dinero. Por favor no, no lo haga, no tiene por... La esposa del propietario de la casa escuchó los disparos. Su marido estaba muerto, ahora tenía que esconderse. Subió hasta el tejado de su casa pero de repente... El techo se rompió pero cayó por suerte en una cama en el piso de arriba, pero para su desgracia Granny estaba justo debajo en esa misma habitación. ¿Con qué ahí estás? Después Granny y Grandpa la devoraron y tiraron sus restos a la fosa del cocodrilo. Mientras que el hombre quien había recibido un disparo, fue encarcelado hasta que se desangró y murió. El oficial había visto todo eso en su cabeza. Lo había visto gracias a Slendrina, ella lo había hecho ver todo eso para que se sintiera atemorizado de sus abuelos y ellos lo tuvieran más fácil a la hora de acabar con él. El oficial ahora sabía que se encontraba en un lugar muy peligroso y deberá de salir de ahí lo antes posible, si no quiere acabar como los anteriores dueños de la casa. Miró a su alrededor y vio un túnel que conducía a una parte inferior del sótano. Allí cuando bajó vio una máquina de tickets, se extrañó y siguió bajando. Hasta que en frente suya divisó lo que parecía ser un antiguo tren abandonado. Pensó en que tal vez podría ponerlo en marcha, pero no sabía si iba a funcionar. Ahí abajo fue visto por el robot, este empezó a alertar a los ancianos y él rápidamente se escondió en la taquilla más cercana. Por delante de él pasaron ambos ancianos, alertados por el ruido. Aprovechó esa oportunidad para subir hacia la planta de arriba. Una vez allí empezó a investigar por los cajones en busca de objetos que pudieran serle útil para escapar, pero no encontró nada. Escuchó los pasos de los ancianos y rápidamente salió hacia el patio por la puerta principal. Allí vio el auto de Granny estacionado en el inmenso jardín exterior. Abrió el maletero del auto y allí encontró un viejo ósito de peluche. Estaba lleno de polvo, se dispuso a agarrarlo y en ese momento... ¿Qué había sido eso? Se preguntó extrañado. Parecía una especie de espectro, se había desvanecido de repente. No le dio más importancia y agarró el ósito de peluche. En ese momento su ritmo cardíaco se aceleró bruscamente, no sabía por qué su corazón actuaba de esa forma. Se aproximó a la puerta de la casa para entrar pero los ancianos aparecieron en frente de él, el abuelo disparó pero falló. Se dio cuenta de que ambos ancianos tenían los ojos rojos y no paraban de perseguirle, así que soltó el oso cerca de un cobertizo y más adelante vio lo que parecía ser una guillotina. En efecto eso eran los dos ancianos que alguien había reportado. Quien los reportó decía haber sido secuestrado por una abuela psicópata y haber sido encerrado en su hogar. Después haber sido trasladado a otro hogar con quien parecía ser la pareja romántica de la abuela. El oficial se encontraba investigando ese caso cuando de repente dio con esta propiedad. Ahora se arrepentía de haber ido, pero gracias al testimonio de la víctima sobreviviente ya sabía cómo actuaban estos abuelos psicópatas. Se dedicaban a encerrar gente en sus hogares y si no lograban escapar en un plazo de cinco días serían asesinados de las maneras más brutales posibles. El oficial usó esa información a su favor, él no llevaba un arma pero sabía que tenía que encontrar algo para defenderse o moriría. Entonces revisó la cocina y allí encontró un tronco de leña y una llave con una forma peculiar. Allí también vio un elevador de comida, trató de encenderlo pero no parecía haber electricidad en la casa. Siguió investigando por esa mansión y subió las escaleras hasta la primera planta. Allí se encontró con el anciano quien de nuevo intentó dispararle pero logró esconderse de él a tiempo debajo de una cama. En esa habitación encontró también una caja donde usó la llave que tenía y de repente se abrió revelando un tirachinas. Pero no parecía tener munición así que por el momento lo dejó ahí, de nuevo salió de la habitación pero esta vez fue para arriba pero allí justamente se encontró a Granny. Se levantó a su segundo día. De nuevo había sido llevado a esa prisión en el sótano y encerrado de nuevo. Así que una vez más usó la ganzúa para salir. Subió las escaleras y Slenderina volvió a aparecer. Llevó un gran susto pero se encontraba bien aunque se sentía con dolor por haber mirado a Slenderina por más tiempo. El oficial se dispuso a subir de nuevo pero mientras lo hacía fue visto por el anciano quien sin dudarlo le disparó pero de nuevo falló. El oficial se dirigió hasta el comedor donde se escondió debajo de la mesa para no llamar la atención del anciano. Este se fue al no encontrarlo. Siguió investigando y en una habitación cercana encontró una caja de cerillas. Entonces se acordó de que en la habitación del lado donde se escondió vio una chimenea. Se le ocurrió que tal vez podría encenderla pero aún no estaba seguro para que le serviría. Subió al piso más alto y allí vio unas escaleras que llevaban a lo que parecía ser el tejado de la mansión pero antes de subir miró a su alrededor y vio que una zona de un pasillo estaba destruida. Tendría que usar algo como puente para poder cruzar al otro lado. Ahora sí se dispuso a subir al tejado. Una vez arriba observó todo el inmenso bosque que rodeaba a la mansión. No sabía cómo es que iba a volver si lograba salir de allí. En el tejado vio la salida de la chimenea pero justamente arriba había un nido con un cuervo el cual tenía una llave roja en este. Intentó agarrarla pero el cuervo lo atacó. Entonces se le ocurrió encender la chimenea para alejarlo de ahí. Pero antes de bajar vio una tabla allí también en el tejado así que con cuidado descendió para agarrarla ya que le podría ser útil. Fue hacia la cocina y allí tomó el tronco de leña. Con eso y las cerillas logró encender la chimenea. Cuando lo hizo el cuervo abandonó su nido y el oficial pudo tomar la llave roja. Aunque no sabía dónde usarla se dispuso a seguir investigando para encontrar dónde podía ser útil. Pasaron unas horas y el oficial encontró varios objetos que le podían ser útil. Como un fusible o una palanca. También logró encontrar el cobertizo donde usó la llave roja. Pero no obtuvo nada interesante ahí dentro lo que se vio fue un generador el cual podría serle útil para restaurar la electricidad a la mansión. Volvió a agarrar el oso de peluche pero de nuevo su corazón comenzó a latir más rápido de lo común. Se adentró en la casa rápidamente pero entonces se encontró cara a cara con granddad y esta vez este no falló. El oficial se levantó a su tercer día. Pasaron unas horas y este seguía pensando acerca de aquel osito de peluche parecía importarles demasiado a los ancianos y le sería muy difícil averiguar qué hacer con este si los ancianos no paraban de perseguirle cuando agarraba el osito. Siguió completando los diferentes acertijos y puzles. Usó la tabla para cruzar al otro lado del pasillo cuyo suelo se encontraba destruido. Cuando cruzó vio una habitación y allí encontró la manivela para el puente elevadizo. Pero antes de salir de la habitación volvió a ver algo. Esa habitación estaba distribuida de la misma manera que la habitación principal de la casa de Granny. La habitación donde decenas de víctimas se levantaron por primera vez para comenzar su sufrimiento. La habitación que lo empezó todo. Ese espectro estaba de nuevo adentrándose en su mente para perturbarlo. Y en ese momento volvió a aparecer de nuevo. La miró por mucho tiempo y sus ojos comenzaron a sangrarle. Tenía que aligerar su escape si ese espectro lograba seguir atacándolo más y más no viviría para contarlo. Fue al patio y puso la manivela en su lugar. Al hacer esto el puente elevadizo descendió. Pero aún no podía irse tenía que abrir la puerta metálica. Para eso debería restaurar la electricidad de la mansión. Antes de entrar en la casa se percató de pequeñas piedras que había por todo el gigantesco patio de la mansión. Pensó en que podría usarlas como munición para el tirachín así así atacar a los ancianos. Rápidamente lo tomó y los logró noquear usando las piedras. Entonces aprovechó ese tiempo para averiguar qué hacer con el oso. Se encontraba en el tejado cuando de repente vio un hueco que daba a una habitación inaccesible. Allí encontró una silla de ruedas y cuando se aproximó esa silla de ruedas había pertenecido a Angelene la hija de Granny y Grandpa y la madre de Slendrina. Aunque no se encontraba allí ella había logrado escapar de la casa de Granny siendo una araña y se encontraba perdida por el bosque acechando a su próxima víctima. En esa habitación logró encontrar una cuna la misma cuna donde Slendrina se había criado siendo un bebé. Entonces puso el oso y Slendrina de nuevo apareció ante él pero esta vez no lo mató. En su lugar se desvaneció y lo dejó tranquilo ya que se encontraba en paz después de que alguien hubiera puesto el oso en su cuna. Le perdonó la vida y al irse soltó una llave. Esta era la llave de la caja fuerte que se encontraba en el baño inmediatamente la usó y allí encontró el cable del generador. Lo puso en el generador del cobertizo y logró regresar la electricidad a la mansión. Ya únicamente le quedaba presionar el botón para abrir la valla. No se arriesgó y esperó a que todo estuviera despejado pero igualmente fue visto por Grandpa. El abuelo disparó para intentar parar al oficial pero llegó tarde este ya había presionado el botón y en ese momento se encontraba corriendo hacia la salida. Granny también lo vio pero no logró alcanzarlo y el oficial logró escapar a tiempo. Una vez más otra víctima había logrado escapar los abuelos deberán entonces cambiar de hogar si no quieren ser delatados de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!